Si usted quiere mostrar y compartir sus fotos en soporte digital, tiene varias posibilidades. Una muy sencilla es usar el cable de vídeo con el que suele venderse la cámara para conectarla a la televisión y mostrar las fotos en la pantalla, pasando de una a otra con los botones de la propia cámara. Los reproductores MP4 pueden almacenar y mostrar fotos sirviendo como una buena alternativa a la típica colección guardada en la cartera, al igual que las agendas electrónicas y algunos localizadores GPS que permiten fotografiar la ruta. Los marcos digitales incorporan un lector de tarjetas o disponen de memoria interna y muestran una foto fija, un pase de diapositivas o incluso una secuencia de vídeo. Si lo que quiere es compartir fotos a distancia, hay páginas web en las que uno puede registrarse gratuitamente y disponer de un espacio en el que almacenar, ordenar y exponer las fotos dando acceso a ellas a quienes desee.